¿Cómo configurar y utilizar tu WhatsApp Business para tu negocio en este 2024? Hola, hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Silvia Triana, soy emprendedora digital y estoy encantada de poderte compartir este video actualizado de lo que hoy funciona en WhatsApp Business, por qué utilizarlo, cómo puedes realizar toda la configuración, cómo sacarle el máximo provecho a cada una de las funciones que tiene WhatsApp Business y cómo utilizarlo a tu favor con todo lo que puedes hacer allí. Para mí es súper importante que te suscribas, así cada vez que yo suba un nuevo video, tú recibes un correo. Y sin más, vamos con el video. Al final de este video te quiero compartir algunas respuestas comunes que encontré en el video que grabé hace un año alrededor de este mismo tema. Así que quédate a ver este video hasta el final porque vamos a ir paso a paso en la construcción de lo que será posiblemente tu mejor herramienta para cerrar ventas. Lo primero que debes saber para poder utilizar WhatsApp Business es que puede ser tu mismo número de WhatsApp el que actualmente estás trabajando. No necesitas tener una nueva SIM card o un nuevo teléfono para poderlo utilizar. La única recomendación para poderlo hacer es que si actualmente tienes WhatsApp normal, realices una copia de seguridad para que no se te pierda ninguna información valiosa de la que tienes allí y ahí sí poder realizar la descarga de WhatsApp Business. Aquí en la aplicación, desde donde tú la uses, en mi caso es App Store, en tu caso puede ser Play Store, vamos a colocar aquí en esta parte de arriba WhatsApp. Aquí me sale la opción de WhatsApp Business. Y la única diferencia, mira que este te aparece como WhatsApp Business en verde y este te va a aparecer como WhatsApp Messenger, que pues es el WhatsApp normal. Vamos a pinchar aquí en abrir porque yo ya lo tengo descargado. Tú pinchas ahí para descargar y ahí te va a dar una serie de pasos los cuales debes diligenciar como el nombre, el contacto, el número de teléfono. Te va a llegar un mensaje de texto con un código que tú vas a poder diligenciar ahí para poder continuar y listo. Cuando ya tienes descargado WhatsApp Business, nos vamos a ir aquí a esta tuerquita de configuración para ver todas las herramientas que tiene. Lo primero que te quiero mostrar es que en esta parte vas a poder colocar o editar tu foto de perfil. La medida para esta foto de perfil es 800 por 800. Aquí en Canva te voy a mostrar cómo lo puedes hacer de una forma sencilla. Aquí quiero darte una recomendación especial. Si tú, por ejemplo, estás trabajando con varios productos del mismo nicho o de diferentes nichos o solo tienes un número de teléfono celular para trabajar tu marca personal y para trabajar tu negocio o productos que comercialices, es muy importante que tengas una foto de perfil genérica que abarque o que encierre todo eso que tú quieres dar como soporte dentro de tu WhatsApp. Entonces aquí te hice un ejemplo. Esta es la medida de 800 por 800 y dice como academia, estamos listos para servirte y ayudarte con la elección correcta de tu curso. Vas a descargar esta imagen y luego nos vamos a ir a WhatsApp para realizar la configuración. En esta parte de editar, pinchas allí, vamos a dar aquí donde dice seleccionar foto. Aquí ya tenemos la opción para subir esta foto y ahí ya tengo la opción para que quede grabada esa foto de perfil. Pinchas aquí donde dice seleccionar y listo. Yo lo voy a cancelar porque no es la foto de perfil que voy a colocar. Adicional a esto, mira que vas a poder colocar una foto de portada. Creo que esto es muy importante porque podemos aprovechar este espacio, así como la portada de Facebook, para que puedas colocar ahí datos importantes, de pronto el lema de tu marca o el lema de tu negocio, el horario, cuál es el propósito de tu marca o negocio. Eso lo vas a poder colocar ahí. Las medidas estuve revisando en Canva y lo cierto es que no existe una medida específica para esa portada, pero fíjate que descargué la portada de Facebook. Me voy a ir por aquí al inicio y me fui a buscar esta portadita de Facebook y me sirvió para colocarla como portada. Esta medida es la medida de portada para Facebook, así la puedes buscar. Y cuando me voy acá, pincho en esta cámara, ahí me sale la opción para seleccionar foto y posterior voy a elegirla. Mira que queda súper bien centrada, no sale ni más ni menos. Ahí la puedes seleccionar, pinchas acá y ahí te va a quedar en el fondo. Entonces revisa para que utilices esas mismas medidas. Una vez has realizado esto, vamos a proceder a colocar el nombre de tu marca o el nombre de tu empresa. Si eres una marca personal, claramente debe ir tu nombre, pero si eres una empresa que comercializa diferentes productos, vas a colocar ahí el mismo nombre que tienes en Instagram o en Facebook para que esto también genere mucha más confianza o el nombre de tu negocio. Luego en la parte de abajo vas a ver acá el número de teléfono. Luego aquí te va a salir la categoría. Entonces aquí puedes seleccionar. Hay muchas categorías realmente. Esto tú vas a poder elegir cualquiera. Puedes elegir, por ejemplo, educación. Vamos a suponer que, por ejemplo, es una escuela. Puedes elegir finanzas. Aquí ya depende mucho más de cómo funciona tu negocio o a qué hace referencia. Vamos a colocar acá en esta parte la dirección de tu negocio. Incluso puedes pinchar en este botoncito para establecer tu dirección en el mapa si eso lo quieres hacer. Aquí vamos a colocar. Puedes ingresar aquí la dirección. Voy a colocar por aquí una. Y una vez la has diligenciado, voy a pinchar ahí para que la ubique en el mapa. Y puedo decirle si usar esta dirección para que a las personas les salga el mapa de esa dirección. Esto es muy útil en los casos en los que tienes un punto físico para que las personas sepan específicamente dónde te van a poder ubicar. Luego de esto, hay una pestaña muy importante que es la parte de sitio web. Aquí tienes muchas opciones. Vas a poder incluir dos enlaces que sean como estos enlaces de mayor importancia dentro de tu marca o negocio. Si tienes un sitio web, incluyelo. Ahí te va a dar la opción para colocarlo. O en este caso, por ejemplo, yo coloqué mis dos redes sociales más importantes, Instagram y YouTube. En este campo de descripción de la empresa, se vuelve muy importante que redactes quién eres, qué haces, a quiénes ayudas y cómo los ayudas. Para que también esto le dé como una mayor precisión a tu cliente ideal o a tu prospecto de a qué se dedica tu marca y si realmente es lo que él o ella está buscando. Entonces, en esta parte de descripción, ahí vas a poder pinchar y vas a poder colocar toda la descripción de tu negocio. En esta parte vamos a colocar el horario. Puedes colocar si siempre está abierto o si hay un horario específico, también vas a poder decidir de acuerdo a cada día de la semana, desde qué horario hasta qué horario estás disponible para atención al público. Esto es algo muy importante porque a tu cliente esto le va a aparecer. Le va a aparecer cuál es tu horario de atención. Sobre todo cuando manejas diferentes productos o realizas atención al cliente. Esto se vuelve algo indispensable para que, por ejemplo, si tú actualmente eres emprendedor y tienes un trabajo tradicional y no puedes responder de inmediato, pues que tu cliente realmente sepa cuál es tu horario de responder mensajes y no se desespere porque no tiene una respuesta por parte tuya. Una vez has configurado todos los horarios, pinchas en esta parte que dice guardar y luego te va a aparecer aquí como una dirección de correo electrónico que también vas a poder configurar allí. Aquí hay algo que me parece sensacional y es un catálogo que vas a poder incluir. Vas a poder colocar fotografías de tus productos o tus servicios. Si tú, por ejemplo, eres una tienda de ropa, si comercializas diferentes productos, diferentes nichos, diferentes marcas, vas a poder crear desde acá un artículo desde donde vas a poder subir hasta 10 fotografías diferentes de ese producto o servicio. Aquí lo único que haces es añadir imagen, seleccionas una imagen, vamos a suponer que es esa y ahí vas a seguir añadiendo todas las demás imágenes. Vas a poder colocar el nombre de ese producto, el precio, si es un precio fijo, si no, no es necesario que coloques ningún precio allí. Puedes colocar 1, 2, 3 o 0 para que la persona incluso se arriesgue a preguntar por su valor. Vas a poder colocar descripción de ese producto y aquí en más campos te da la opción de colocar un sitio web. Si tú lo manejas, entonces colocas ahí el sitio o la dirección web que tienes actualmente para que tu cliente vea en dónde puede comprar. Luego, si tal vez tienes algún código de ese producto, también lo puedes colocar ahí. En el caso en el que ese producto, por ejemplo, no esté activo, no esté disponible, vas a poder colocar acá ocultar artículo para que no sea visible. Esto sobre todo para cuando vendes productos físicos que se agotan ciertos productos, pues ahí vas a poder pinchar. Una vez has configurado tu catálogo, pasamos ahora a las redes sociales. Aquí te da la opción de colocar Facebook e Instagram, ahí los vas a poder enlazar. Lo único que haces es pinchar ahí para administrar en Facebook y das clic en añadir o iniciar sesión en Facebook para que se conecte con tu página o con tu perfil de Facebook. Luego de esto, bueno, si no quieres que sea oculto, vas a poder pinchar en este botoncito para que no, pero a mí me parece una buena opción para que quienes no te siguen allá, pues también vean tus otras redes sociales. Aquí también te da la opción para que te puedas vincular a Instagram y que pues las personas también sepan que tienes Instagram. Luego aquí te sale como una info y esa información le va a salir a todos tus contactos y tú puedes elegir, por ejemplo, cuál es esa info actual. Algunas veces es como disponible, ocupado, si quieres colocar una frase como en esta oportunidad yo lo tengo, también lo puedes hacer. Vamos ahora a explorar las herramientas que tiene WhatsApp Business. Lo único que haces es pinchar aquí donde dice herramientas y mira que bueno, ya revisamos la parte de perfil. Esto ya todo te lo expliqué detalladamente. Aquí está el catálogo por si de pronto quieres añadir otros productos, ya sabes dónde encontrarlo. Aquí te sale una opción de pedidos para que tú puedas administrar todas las órdenes que tienes como pedidos. Esto específicamente se maneja mucho cuando son productos físicos. Creo que es muy útil cuando vendes un producto físico. Entonces lo único que haces es como nueva orden. Vas a poder colocar aquí el contacto o si tienes un listado de difusión o un grupo desde donde el cual lo quieras hacer, también lo puedes hacer. Yo voy a elegir por aquí, por ejemplo, este y voy a colocar aquí, por ejemplo, 100 mil pesos de esa orden. También colocas los detalles y esa persona va a recibir un mensaje con esa nueva orden. Incluso en la parte de aquí abajito vas a poder añadir método de pago para que esa persona sepa a través de cuál método de pago lo puede hacer. Y luego pinchas aquí donde dice enviar pedido. Una vez has hecho eso, pues esa persona va a recibir ese pedido a través de WhatsApp y se va a ir directamente a pagar o a realizar ese pedido. Posterior a eso tienes aquí una opción de anuncia. Actualmente WhatsApp te brinda la posibilidad de promocionar tus estados de WhatsApp. Y esto es algo muy parecido a cómo promocionar las historias de Instagram desde donde tú puedes pinchar ahí en el botoncito de promocionar y vas a poder realizar tráfico pago. Lo mismo funciona acá. Entonces en esta parte vas a poder editar, vas a poder anunciar algunos estados de WhatsApp, los que sea que quieras promocionar o dar a conocer a otras personas. Esta promoción de esto se va a hacer a través de Facebook, directamente con Facebook. De hecho, si tú te das cuenta aquí, él tiene botoncito azul que te indica ir a Facebook para realizar toda la configuración de promocionar. Luego, aquí tenemos algo muy valioso que es un enlace directo. A través de este enlace directo, tú vas a poder copiar tu enlace de WhatsApp para enviárselo a otras personas y que te escriban a ese número. Pero además aquí vas a poder configurar un mensaje que tú vas a recibir cada vez que la persona pinche en ese botón. Es algo muy valioso porque es un mensaje predeterminado para que tú sepas específicamente esa persona, por ejemplo, de dónde viene cuando utilizas este copiar link. Puedes pinchar ahí y ya queda copiado el link y lo puedes compartir a través de otros medios. Otra parte de herramientas de mensajería es el mensaje de bienvenida, que lo vamos a configurar desde esta parte para poderlo activar pinchas en este botoncito. Y algo muy importante es configurar a qué tipo de personas va a llegar este mensaje, porque algunas veces llega incluso a tus contactos y llega de forma repetitiva. Entonces, asegúrate de que en esta parte vas a pinchar y solamente le vas a decir que solo le va a dar el mensaje de bienvenida a quienes no están en tu libreta de contactos. Con esto, pues nosotros aseguramos que si ya tienes, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá, a personas conocidas, ellos no van a recibir ese mensaje de bienvenida. Lo configuramos acá. Entonces, pues tú aquí escribes ese mensaje que quieres. Busca siempre que sea un mensaje corto. Ojalá no sea un mensaje muy extenso. Tampoco hagas muchas preguntas en ese mensaje de bienvenida, porque aquí lo que queremos inicialmente es ganar confianza, conexión y empatía con nuestro cliente. También tenemos en esta parte el mensaje de ausencia. En este mensaje de ausencia, para anclarlo también tenemos que pinchar acá y vamos a colocar aquí como un mensaje para cuando no estamos en un horario disponible. Recuerda que en una parte anterior ya configuraste todo el horario. Una vez WhatsApp detecta que ese no es tu horario disponible, entonces va a enviar este mensaje. De hecho, tú aquí puedes configurar ese horario personalizado y desde qué horas va a enviar ese mensaje a las personas que te escriban. Si de pronto tienes un horario de atención hasta las 6 de la tarde, entonces lo puedes configurar desde 6 p.m., por ejemplo, hasta las 8 de la mañana del día siguiente que empiezas a responder. Tú decides realmente cómo quieres realizar acá la configuración y acá en el destinatario también. Entonces elige que solamente quienes no estén en tu libreta o aquí ya tú decides si esto se lo quieres enviar a todo el mundo porque, por ejemplo, algunas veces ya hemos agregado a algunos clientes y ellos hacen ciertas preguntas y nosotros queremos que a ellos les llegue el mensaje de bienvenida. Entonces en esta parte lo vas a poder editar. Una vez está configurado ese mensaje, pues ya a las personas que te escriban sobre ese rango de horario les va a llegar ese mensaje de ausencia. Tenemos esto que es de mis cosas favoritas en WhatsApp Business y son las respuestas rápidas. De hecho, si te confieso algo, es la razón por la que tengo WhatsApp Business y no WhatsApp normal, porque con esto puedes ahorrar mucho tiempo. Solamente con pinchar un símbolo ya te van a salir todas las opciones de respuestas personalizadas que tú has creado. Y la recomendación aquí es configurar respuestas de preguntas muy frecuentes. Por ejemplo, cuál es la forma en cómo das el precio, si tal vez tienes una página hacia donde rediriges a las personas, cuál es tu horario de atención. Todas esas respuestas de preguntas que normalmente las personas hacen para que no siempre tengas que teclear y estar escribiendo constantemente a las personas. Entonces, aquí en respuestas rápidas vas a poderlo configurar. Mira que yo tengo muchas. Tengo los enlaces de mis mentorías, el enlace de mi canal de Telegram, como muchas de las preguntas que frecuentemente las personas me hacen de los principales productos que manejo. Acá en este símbolo más vas a poder crear uno. Entonces, en atajo vamos a colocar aquí, por ejemplo, un nombre. Yo voy a colocar, por ejemplo, promoción. Y luego voy a colocar el mensaje. Por ejemplo, bienvenida. Vamos a suponer que es así para no hacer más extenso el video. También puedes añadir archivos multimedia si lo quieres enviar con una foto. Y esto es muy, pero muy valioso. Por ejemplo, cuando quieres enviar testimonios, la malla curricular de un curso digital. Cuando quieres enviar fotos de tus productos, de lo que vendes, lo puedes dejar aquí anclado para no estar enviando o escribiendo siempre el mismo mensaje. Posterior a eso, pinchas aquí en el botoncito de guardar y listo. Ahora te quiero mostrar cómo utilizas esta herramienta. Aquí en esta parte vamos a pinchar y siempre lo vas a hacer con esta tecla, con este símbolo. Y mira que ahí automáticamente se despliegan todas las respuestas rápidas. El que acabamos de crear es este. Entonces, cuando pinchas ahí, pues ya sale bienvenida para esa persona y ya lo vas a poder enviar. Y listo, pues de esta forma no tienes que crear, escribir, escribir siempre la misma respuesta, sino que pues ahí ya tienes todos los enlaces, las fotos o esas descripciones largas que quieres compartir. Y por último, tenemos también las etiquetas, que es una parte clave e importante en tu negocio, sobre todo cuando cierras ventas a través de WhatsApp para que puedas ser muy organizado. Sepas cuáles son tus clientes nuevos, sepas, por ejemplo, cuáles clientes quedaron en una etapa fría, caliente, tibia. Sepas, por ejemplo, qué tipo de clientes quedaron a la espera de un pago. O, por ejemplo, también que sepas cuáles clientes tienes en la actualidad para que posterior a eso les puedas ofrecer algunos otros productos. Yo los tengo un poquito como señalados por tráfico frío, algunos planes de mentoría. O sea, me gusta seleccionarlos también por fecha, porque con esto siento que es mucho más organizado. Vamos a dar clic aquí en añadir etiqueta nueva y ahí vamos a colocar, por ejemplo, cliente nuevo. Acá, en esta parte de aquí, vas a poder elegir un color, el que tú quieras. Vamos a colocar este y luego vamos a pinchar aquí en guardar. Ahí ya se te va a crear la etiqueta. Si tú quieres colocarle esa etiqueta a alguien, lo único que haces es abrir el mensaje y en la parte de arriba te va a salir aquí abajito esta opción que dice etiquetas. Ahí luego entonces eliges cliente nuevo. Aquí ya te sale chuleado y te vas atrás y ahí ya lo vas a ver. Mira como cliente nuevo. De esta forma tienes un mayor control. Es así como también vas a poder hacer remarketing, volver nuevamente a tocar a esos clientes que quedaron pendientes por algún motivo. Y también tienes una mayor organización dentro de tu negocio. Voy a responder ahora un par de preguntas que saqué de un video anterior que hice y que tienen ustedes alrededor de esta aplicación y cómo utilizarla y cómo configurarla y cómo sacarle el máximo provecho. La primera pregunta es si puedo hacer lo que si puedo sacar una SIM card de mi número personal para construir un WhatsApp business. Y aquí la respuesta es sí. Lo único aquí como recomendación, como te dije al inicio, es crea primero una configuración de copia de seguridad para que no se te pierda toda la información. Pero el mismo número que tú utilizas como WhatsApp normal lo puedes convertir en un WhatsApp business y no vas a tener ningún inconveniente. Me preguntan si pueden tener dos WhatsApp business en un mismo teléfono. Bueno, hay algunas aplicaciones que conozco que pueden duplicar las aplicaciones del celular y permite tener dos WhatsApp business, pero no con el mismo número. Vamos a ondear un poquito más en este tema y si te gustaría que cree un video donde enseñe cómo configurarlo, déjame saberlo en los comentarios. Me preguntan además si después de haber utilizado WhatsApp business pueden volver a WhatsApp normal y si lo puedes hacer en cualquier momento cuando tú desees. Recuerda que WhatsApp business tiene una gran ventaja y es que vas a poder controlar tu negocio de una forma un poco más profesional versus WhatsApp normal. Por otra parte, también es importante que agregues a tus contactos siempre porque de esta forma esas personas no van a quedar catalogadas para WhatsApp business como spam. De ahí también la importancia de que les pidas a tus prospectos o a tus futuros clientes que te agreguen a sus contactos. A todas las personas agrégalas. Es súper valioso también cuando realizas un remarketing a través de los estados de WhatsApp y les puedes ofrecer otros productos o servicios. Quiero presentarte mi bootcamp de marca personal en donde paso a paso abrí mi negocio, te comparto desde cómo puedes construir o crear tu propósito. Vas a tener acompañamiento durante 90 días para poder resolver todas las dudas que tengas alrededor de tu marca personal. Descubres tu propósito. Aquí sabes cómo realizar contenido de forma estratégica, cómo cerrar ventas y adicional a eso también agregue cómo puedes empezar con tu canal de YouTube. Así es que si tú quieres ser parte, vas a recibir dos cursos por el precio de uno. Crea y lanza tu marca personal más mi bootcamp de marca personal con una oferta especial de tan solo 79 con 99 dólares. En la descripción de este video te voy a dejar el link con todos los detalles para que puedas acceder. Recuerda además que tú y yo nos vemos en Instagram. Allí estoy como Silvia Juliana Triana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si este video ha sido de valor para ti, déjame saberlo en los comentarios y además de eso déjame una manito arriba para saber que te he ayudado con esta información. Gracias por haberme acompañado en este video. Chao, chao. Chao.